El devorador de hombres. Así conocen en Asia al tigre de bengala. Hoy, el tigre de bengala está en peligro de extinción. Se ha convertido en un animal nómada, que se esconde en las montañas de Nepal. Mi propósito en esta nueva aventura es llegar al escondite del último tigre de bengala. Para ello, tendré que seguir el rastro del animal. En el que me enfrentaré a peligrosos animales salvajes. Sal, 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 sal. Esto es Wild Frank. ¿Queréis ver lo que es Wild Frank esto? En busca del tigre de bengala. ¡Wild Frank! Chavales, estamos en Nepal. La humedad es bestial. O sea, si miráis, está todo mojado, no ha llovido, hace mucho calor durante el día. Pero hay una humedad bestial porque estamos rodeados de ríos y de agua. Da un poco de c*** porque como aparezca un tigre por aquí, a ver cómo salimos de acá. Mirad eso, tíos. Estamos a nada de un elefante, miradlo. Está ahí rascándose contra un árbol, ¿lo veis? Estad atentos porque esto como enfile para acá, es que se va a ir echando a c***. Vamos a acercarnos un poquito por el lateral. El bicho este, como se cabreé, la hemos liado, ¿eh? Está su casa. Entonces estamos entrando en su casa. Se está rascando todo, tío. Vamos a seguirlo, tíos. Chavales, si os dais cuenta, la hemos seguido y nos ha traído donde están los compañeros aquí. Esto es como el recreo de los elefantes. Y este es el elefante asiático. Yo estoy muy cerca de los elefantes ahora mismo. ¿Qué pasa? Que estos elefantes no son salvajes, salvajes, son semisalvajes. Son elefantes que durante mucho tiempo han trabajado con la gente, ¿vale? Y cuando ya se hacen mayores los dejan libres. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a ir metiendo del agua de todas formas, ¿eh? Hola, échame agua, échame agua. Ahora ya estás tranquilita, ahora ya está toda la lucha. ¿Veis? Ahora ya estamos de ducha. Ya estamos total de ducha. Las orejitas son muy granditas. Esto es lo que siempre digo, es el aire acondicionado. Para que sea que es tu aire acondicionado. Es tu aire acondicionado. Y los sienten a la gente. Y los miran a los ojos. Me está mirando a los ojos, ¿vale? Los animales cuando sienten bien se miran a los ojos. Estos son hembras, ¿vale? Pensad que un humano tiene el bebé nueve meses. Un elefante tiene el bebé casi dos años. Es decir, dos años dentro de la barriga. Dice que entre 21 y 23 meses. También hay 22, ¿vale? Y luego cuando nace el bebé es cuando los elefantes se vuelven más peligrosos. Ya sean salvajes, semisalvajes o estén en cautividad. ¿Por qué? Porque todo animal protege a los animales. Pero los elefantes tienen una cosa. Y es que protegen a sus animales más que nadie. Ella protegería a sus bebés. Ella protegería a sus bebés. Aquella protegería a los bebés de esta. Es decir, ellos viven de una manera que el amor por los bebés es de toda la manada. Hay unas leyendas por Nepal y por India de que el tigre y el elefante siempre están unidos. Cuando ves elefantes es posible que haya tigre. Cuando ves un tigre es posible que haya elefantes. Es difícil ver si un tigre ataca a un elefante. ¿Qué ha pasado? Sí, que se ha grabado también. Pero es muy difícil que un tigre se vaya a atacar a un elefante si no es porque tiene cría. Guael Frank, colegui. Esto ya es la hora de la siesta. Te escoges una piedrita. Hola. Un poquito de agua. Así, un poquito de agua. Un poquito de agua. Un poquito de agua. Y aquí. Hola, que te gusta, ¿eh? Que me gusta que te viene así. Esto es como el estropajo para él. Que sí, que sí, de hoy.